La última, así lo libero porque gracias por venir. Tengo muchas gracias. Aparte primero ya lo maté en vivo y esas cosas. Y lo necesitamos para que mejore la situación de la provincia, quédese tranquilo. Después haga lo que quiera, pero por ahora para arriba. Gobernador, la última que quiero hacer es plan de reactivación de horas públicas que tienen que ver con la vivienda. Mucho se ha anunciado, las viviendas que están en un promedio. Pero entiendo que algunas se han ido avanzando, lo de las rutas no le voy a preguntar porque ya sabemos que están trabajando con el gobierno nacional, a ver si se pueden transferir algunas nacionales con lo que tiene que ver con el cuidado y los recursos de las mismas, peajes y concesiones. Pero ya le hemos hablado de ese tema. Lo que le quiero preguntar es la vivienda. ¿De qué manera se van a seguir llevando adelante luego de esta refinanciación y este trabajo que hicieron al principio del año con todas las empresas constructoras? Antes que nada, que quede claro esto que voy a plantear. Vamos a terminar todas las obras que están en marcha y sobre todo las que están abandonadas de hace mucho tiempo. Hay cientos de viviendas abandonadas a lo largo del loncho de la provincia de hace mucho tiempo, en algunos casos 10 años, intrusadas muchas, vandalizadas otras. Vamos a terminar todos los planes de vivienda que están en marcha. Bueno, lindo titular me tiró esta. Eso es una definición tajante que le dije a mi equipo y en ese sentido estamos trabajando. Y vamos a presentar en los próximos días un nuevo plan de hábitat, un nuevo plan de mejora de acceso a la vivienda que incluye no solo la tradicional entrega de llave de la vivienda social del IAPB. Eso soluciona una partecita mínima del problema. Que hay que trabajar en mejoras en las viviendas vulnerables, hay que trabajar en terminar con las casas rancho o las casas hechas con plásticos. Tenemos que mejorar el acceso al alquiler también, tenemos que ayudar a que la gente pueda conseguir un crédito si es que finalmente el crédito hipotecario se reactiva. Hay muchas acciones por parte del Estado para lograr que la gente tenga una vivienda o pueda alquilar una vivienda, no solamente la tradicional ejecución de planes sociales de vivienda que no resuelven el problema ni acá ni en ningún lugar del mundo. Y eso lo estamos presentando en los próximos días. También estamos adjudicando en los próximos días el primer tramo de bacheo. En lo que queda de acá a diciembre vamos a licitar también los otros dos tramos de bacheo para tener todas las rutas de la provincia bacheándose y arreglándose por lo menos en términos de la emergencia vial que tiene la provincia. Estamos negociando con organismos multilaterales de crédito la cartera más importante de la historia de la provincia, un trabajo que vengo haciendo yo personalmente con el BID, con la CAF, con todos los organismos multilaterales de crédito para poder tener acceso a crédito a largo plazo y barato para hacer obras de infraestructura por supuesto más importantes que el bacheo, puentes que tenemos que arreglar, tenemos el plan también para los caminos rurales ya sea de tierra o de ripio, para eso destinamos el 50% del impuesto inmobiliario rural, tenemos nuestro plan de escuelas que también hemos negociado con el Gobierno Nacional para terminar todas las escuelas que están en marcha o que estaban paralizadas, las obras vinculadas con el saneamiento, el cuidado de nuestro río Uruguay, también estamos negociando para tener un plan de saneamiento del río Paraná, obras vinculadas con el agua potable, en esta situación de emergencia en donde no hay plata, estamos trabajando igual para hacer lo indispensable en la emergencia y por supuesto, como te dije al principio, preparándonos, estando primeros en la fila para cuando, si Dios quiere y todos esperamos que así sea, la cosa empieza mejor.